La pregunta de hoy es ¿qué es el consentimiento sexual? Más allá de una cuestión legal, en nuestras relaciones cotidianas se hacen acuerdos y se da el consentimiento para hacer alguna actividad con otras personas. Por ejemplo, cuando nos preguntan si queremos ir con los amigos a escalar una montaña, no tenemos problemas en decir que no si este tipo de actividades no nos interesa. Pasa lo mismo con nuestra sexualidad y tenemos derecho a decidir qué hacemos o dejamos de hacer y por eso en este vídeo te voy a contar qué significa el consentimiento en las relaciones sexuales. Hoy en día podemos hablar abiertamente del consentimiento sexual, sin embargo esto no siempre ha sido así y cada vez se ha logrado un mayor reconocimiento de este derecho. En la historia de muchas de nuestras culturas, las mujeres y los niños no teníamos voz ni voto, por lo cual nuestros intereses y capacidades no eran tenidos en cuenta. Y uno de los logros que hemos alcanzado es reconocer el valor inherente que tienen las personas sin discriminar su edad, sexo, género, identidad sexual, grupo étnico y demás características individuales. Por eso todos tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas y nadie puede imponer sus deseos sobre nosotros. Entonces dar consentimiento sexual se trata de estar de acuerdo activamente para iniciar un contacto sexual entre adultos y todas las personas involucradas están realmente interesadas en lo que está ocurriendo. El consentimiento les permite a las demás personas saber que el sexo es deseado y cuando no damos esa aprobación y tratan de obligarnos se considera una violación o abuso sexual. El consentimiento sexual se da libremente, es una elección propia que se da con total conocimiento de las circunstancias, sin presión ni manipulación y sin la influencia de alcohol ni drogas. Además, esta decisión es reversible pues las personas pueden cambiar de parecer en cualquier momento, incluso si lo han hecho antes o ya están desnudos, por nombrar un par de ejemplos. Es informado pues sólo puedes consentir sobre aquello de lo que tienes información y conciencia plena. Por eso no puede existir el consentimiento sexual con menores, porque asumimos que incluso si dicen que sí, no tienen el desarrollo cognitivo suficiente para decidir plenamente. Es decir, que cualquier acto sexual sobre un menor se considera abuso o violación, sin importar que la víctima aparente estar de acuerdo. Es importante no obligar a los niños y niñas a darle besos a sus familiares o amigos cuando los saludan, pues cuando los obligamos les estamos enseñando que ante un contacto físico no deseado se quedan sin salida, no pueden decidir. Puede que genere la creencia de que cualquier persona puede tocarlos, como que pueden tocar a otros sin permiso. No te pierdas mi vídeo sobre la prevención del abuso sexual infantil para aprender a cuidar a los niños de esas situaciones. El consentimiento también es entusiasta, porque sólo aprobamos las cosas que sabemos que van a ser placenteras. En otras palabras, cuando se trata de sexo es importante hacer las cosas que sí quieres, en lugar de sentirte con la obligación o con vergüenza. Finalmente, es específico y se limita a cada situación y actividad puntual. Por ejemplo, decir sí a una actividad, como ir a la habitación a besarse, no quiere decir sí a otras, como el coito, y no importa si la otra persona se siente con el derecho a algo más. Recuerda que, si bien este tema suele pensarse para las relaciones sexogenitales, si miramos la sexualidad desde su integralidad, el consentimiento sexual aplica para diversas situaciones. La sexualidad abarca mucho más allá que los órganos genitales y está presente en nuestras relaciones cotidianas. Tienes el derecho a decidir sobre cada una de las actividades que realizas, incluyendo el gran abanico de opciones que hacen parte de tu sexualidad. La próxima semana hablaré sobre cinco condiciones mínimas que deben cumplirse para que se dé el consentimiento sexual. No te lo pierdas. Hasta la próxima.